Me preocupa que cada vez que habrá directo, haya alguien que me diga Alan, te han funao, reacciona tu crítica Que este te ha hecho esto, oye, basta ya, ¿no? Lo bueno, que tenemos ya experiencia Un seguidor me envió un email y me dijo Oye, te han hecho una funa Y yo como vale, le he mirado y he dicho, le hago un short Entonces creo, pues no soy short, para un poco de contexto Y también así el nombre del canal, porque no me acuerdo Hola, buenas, soy Alan, supongo que muchos me conoceréis por el nuevo hornero que tengo en mis vídeos Aviso que este va a ser un vídeo un poco más serio de lo normal Más que nada porque quería deciros que voy a dejar hacer ese tipo de contenido Llevo unas semanas que me siento muy poco realizado haciéndolo y estoy bastante cansado ya También he ayudado a que un youtuber bastante conocido me haga una crítica Y me haya hecho reflexionar Y ya está, nos veremos precisamente con otro tipo de contenido El usuario del que vamos a hablar se llama Alan De Alan X Bueno, este es el vídeo en cuestión, pero creo que el vídeo en cuestión Merece más la pena que lo veamos ahora mismo en reacción Se llama Nutella, o sea, el nombre que era es Nutella Nutella no ha registrado su nombre ¡No! ¡6.000 visitas! Chicos, tenemos un caso de NFX de 2010 A ver, pero que el vídeo ese que os he enseñado lleva subido una hora ¡Lleva subido una hora! Vamos a ver, cuando yo vi este vídeo tenía 700 ¿Cuál era? ¿700 en marzo? 771 visitas ¡Y tiene ya 6.000 visitas! Estamos haciendo famosas a la gente incorrecta, chicos Aún así, vamos a reaccionar el vídeo muy rápidamente ¡3.200 comentarios! Me está viniendo déjà vus y muchos flashbacks ahora mismo, ¿eh? De verdad, ¿por qué atraigo a fauna de este tipo? Bueno, vamos a empezar el vídeo ¿Qué pasa? El día de hoy vamos a estar acá en YouTube Para comentar una hueá estúpida No, no, tío, no, no empieces así Niño, que tienes como 8 años por tu voz, ¿vale? No empecemos así Ha empezado el vídeo como si fuese a hacer un vídeo de Minecraft Construyendo una granja para las ovejas Parecía que iba a hacer eso y de golpe no Te sacaron una baja mientras estás saltando en... No sé qué cojones es esto No sé qué juego es este de rampa Hay un tío con una mano con un cuchillo dando vueltas Y unas rampas como de coches ¡Muy mal hechas! Por cierto, muy mal hechas te diría que están, ¿eh? Vamos a ver que continúa el vídeo Para comentar una hueá estúpida Uy, uy, uy Espero que no hable de mí, ¿eh? Estúpido En una plataforma estúpida En un mundo estúpido En una galaxia estúpida Todos estúpidos Ah, es un filósofo Si ese tío habla de mí y mal, me humilla Es un filósofo Me dan ganas de estudiar cuando lo escucho El usuario del que vamos a hablar se llama Alane... Alane 4 Habla de mí, habla de mí Dice que mi nombre es un culiao Mi nombre es culiao Ay, Dios mío Nombre culiao mahalo Yo no sé si esto en Latinoamérica significa algo Pero yo no lo entiendo, la verdad ¿Poner otro nombre, weón? Podría ponerte... O sea, el chaval se piensa que mis padres dijeron Oye, oye, oye ¿Cómo llamamos a este pedazo de energúmeno, por favor? ¿Cómo le llamamos con la cara de jaquetón que tiene? Vamos a ver Y si le llamamos Alane 4 No me llamo Alane 4, ¿vale? Para la gente que no lo sepa Nadie lo p***o sabe, Dios Alane E4 E4 es un movimiento de ajedrez Que os falta cultura, coño Os falta cultura a los niños de hoy Nombre culiao horrible Culiao horrible Mira, mira que he escuchado cosas malas de mí Mira que me han dicho jaquetonadas Nombre culiao horrible Oye, relájate un poco, tío Encima es muy joven No puedes decir barbaridades La razón por la que hago este video Es porque... Este weón Cada 5 segundos Se mete con el LGBT weón Va, eso es verdad Eso es verdad Tampoco te va a negar Me meto con más gente Pero sí, lo hago Es que weón No puede pasar ni 5 segundos Sin que... Este weón No se meta 5, 4, 3, 2, 1 A ver tú pedazo A ver, vamos a ver Vamos a ver tú ¿De dónde viene tú? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Esto qué es? ¿El cactus mariquí? ¿Qué haces? Mete un tiro, eh Aquí LGBT Kiris no... Fuera El niño tiene razón Muchas Muchas, muchas Lo ha dicho, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, eh... Sus mayores hits Son videos en los que se mete con la cunidad LGBT Obviamente A ver, tú viones no, eh A ver, si vamos a hablar aquí de estadísticas Preferiría que no de mientas a la cara Porque mira, si tú vas aquí a videos más populares Primer video Un ajedrez con pasta y con salsa de tomate Es un video de ajedrez Segundo video más visto Racísimo No tiene que ver con LGBT Kiris Tranquilo Luego, clases en Estados Unidos No tienes enemigos Yo con la cara deformada Y barbaridades que salen aquí en el WhatsApp Luego, no tienes enemigos Vale, aquí sí Vale, te lo compro, aquí sí Pero ya han pasado como unos 10 videos antes No es tampoco tanto Continuemos Aquí estoy buscando un video Ya Empresas cuando termina junio Veo el futuro, chaval Literalmente video de antes Aunque bueno, este no es un video homofóbico Pero... Bueno, bien Lo acepta Tampoco me viene a destrozar el niño Me viene a decir verdades Hace esto Pero aquí no Tranquilo Es un video Que tiene la comunidad LGBT En todas partes Y tiene 5 millones de visitas Y también Veamos cuáles No se ha preparado el video No le importó tanto al chaval Le ha dado el botón del play Y no se ha preparado absolutamente nada Disney se hubiese creado el ajedrez Pero este es de Disney O sea, tampoco es LGBT No estoy como criticando los LGBT Estoy más criticando En el primer video Critico a las empresas Que por marketing y vender más Se posicionan a favor de los LGBTI Aunque no les importa una puta mierda Y luego con Disney exactamente lo mismo Pero no me estoy riendo del LGTBI Que lo hago también Pero en este video no Ya podemos ver Pero en conclusión Igual sube Caleta de videos Metiéndose con la comunidad LGBT Porque todos los videos De los que me he encontrado Son metiéndose con la comunidad LGBT Por alguna razón A ver, me río de muchas cosas Con la comunidad LGTBI Me meto bastante Pero porque se lo buscan también Hay mucho que comentar por ahí En general te diría que critico Para ese aspecto de la sociedad Y después se sorprende Si le cae mal a la gente De la comunidad LGBT O sea, bueno En ningún momento He buscado la validación De la comunidad LGTBI La única validación De la comunidad LGTBI Que he buscado Y he encontrado por cierto Es esta He adoptado un cactus Ha salido LGTBI Y yo le quiero Yo le quiero Porque es de mi sangre Y él me ha aceptado a mí también Como soy yo Es una relación un poco extraña Que tenemos Pero bueno A día de hoy Nos llevamos bien Es el único ser vivo Perteneciente a la comunidad LGTBI Que quiero Que me valide como persona Que quede claro O sea, Juan Si te estáis metiendo Con la comunidad LGTBI Cada dos segundos Entonces, Juan Pensáis que no le vaya a caer A nadie Oye, crítica muy fundamentada Los otakus La mayoría me cagan demasiado Bueno, o sea No todos Le caben los otakus ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? Los otakus La mayoría me cagan demasiado Bueno, o sea No todos Hay otakus normales Los otakus le caben mucho Pero hay normales ¿Dónde te caben? Tienes ocho años ¿Dónde te caben? A pesar de que no se bañen Pero hay otakus normales En todo caso ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero en qué momento De quién ha dicho algo? Otakus Está hablando solo Está delirando ¿Qué hace su padre? Vigilad a vuestro hijo ¿Qué está haciendo? Y si los otakus Y los gays te odian Estás por buen camino ¡Qué mierda! Tu abuelo es ahuevonado Yo como argentino Te digo que tu humor Sobre Argentina No me ofende Es más Causa gracia Tu contenido es genial Claro porque Igual es humor Igual es humor Por la calle Yo no tengo un machete Escondido en la mochila Y cuando veo LGTBIKRI ¡BUMBA CABEZO! No, no hago eso En las palabras de la coma Bueno, si Si tú pones hola Pones coma Y pones espacio Ahora me está En una clase De gramática española ¿Qué pasa con este vídeo, tío? Pero si venía a hablar de mí ¿Pero qué está diciendo? Ah, vale Está criticando Hostia No, no, no Oye, oye, oye Espera un momento Está criticando La ortografía A mí me corrige este Una frase mía Y yo me retiro del internet De la vida Me compro una tabú Me encierro ahí Y ya Queda lo que viene conmigo ¿Vale? La coma junto con la siguiente palabra Por si no lo sabía Abuevonao Ya ¿Cómo digo? Le mete vice Die dich Nietzsche Ay, Juan Que mierda Nietzsche, bro Nietzsche Pero que tiene 8 años El niño Es normal Tiene 8 años No pasa nada Ya me jodería Le dicen una cosa buena Y los insulta Bueno Vamos a buscar Algún vídeo homofóbico Entre su sección de shorts ¿Ojo? Eh, ya, mira Homofóbico, eh Si la B De LGBT Representa a los bisexuales No significa que hay solo dos géneros Eh Sí, hay solo dos géneros Porque te lo preguntabas ¿Cómo que hay dos géneros, bro? Apuntale el nombre de esta persona Nutella Acaba de decir públicamente ¿Qué es esta patata? Porque tiene una patata De foto de perfil ¿Qué es esto? Acaba de decir que hay dos géneros Funadlo Might be noob Suscríbete Zorra Y la concha a tu madre ¿Cómo? ¿Pero este tío? ¿No fue noble que yo? Puede haber solo dos géneros Para mí solo hay dos géneros Pero yo no soy género bisexual Ah, no, pero por cierto Lo que he dicho antes del vídeo Que era homofóbico No es homofóbico Para empezar O sea, vamos a ver No estoy tratando de menos A una persona por ser homosexual Con la que no lo es Aquí simplemente estoy haciendo un chiste Con lo que es La comunidad LGTBIO Con lo que representan estas letras Pero bueno Pero yo no soy género bisexual Solamente porque mi sexualidad Sea bisexual Soy género hombre Pero si una persona Siente que es otro género Ok Pero ya te he dicho que habían dos De hecho yo ¿Hay más géneros? Eso es lo que me pregunto Porque una cosa es sexualidad Y otra cosa es género No sé Me está perdiendo, eh No le sigo, eh ¿De qué lado estáis? Hashtag humor Hashtag LGT Apóyale a la comunidad LGT Aparece un hueón Con retraso mental Aparece un hueón Con retraso mental Está hablando de mí Todos los vídeos Ahora puso su cara de verdad Y ya Apóyale a la comunidad LGTBIO Ok Hueón Con tumores Pero este no es homofóbico, niño Mira que hay vídeos Que igual tampoco lo sé Pero capaz que hay alguno Mira que podéis haber cogido vídeos, tío Pero este precisamente Es lo mismo Un juego de palabras Con las letras Que representan este movimiento Y ya está O sea, ¿qué cojones me estás diciendo, tío? Precisamente esos vídeos Son cero funables, cabrón Habéis cogido mejor Muy insultón, eh, niño Su padre Slender Habla bocado un jabón Chicas, solo me han llamado Veinte veces Ah, ya está En un vídeo homofóbico Pero igual lo vamos a comentar Yo hablando con un niño O sea, que este tío No es como que Me esté criticando Por ser homofóbico Según él Me critica porque soy yo Este no soy homofóbico El vídeo Pero criticamos igual Que retrasado La criticamos Se merece que le borren la cuenta Ojo, que ha cambiado de juego ahora, eh Ahora ya no está saltando Como en pirámides raras Sino que ahora está jugando Como al Minecraft Pero extraño Con un cuchillo No sé, yo solamente les digo Conchetumara, goonao, culiao Hijo de la perra Eso les digo Pero a ver, que con ocho años Cuidado, eh Dices esto con ocho años Y con trece Cometes un genocidio, eh ¿Por qué dije Que solo digo Goonao, culiao, conchetumara Hijo de la perra? Oye, 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 oye Están viendo niños a esto Contenido family friendly ¿Qué hace este niño Insultado de esta manera, por favor? Bueno, vamos a buscar otro video homofóbico ¿Otro? Venga, vamos, vamos, vamos Porque yo ya me quiero Quitarle la vida No menos Oye, oye, oye Pero a este niño, ¿qué le pasa? Pero este es un claro ejemplo De niño sin supervisor paternal ¿Por qué no tiene supervisión este chaval? Acaba de decir que se va a quitar la vida, tío Es muy peligroso Pero he preocupado De que me haría la comunidad de la GTV, eh Mamá, que no te entro en la oficina Con una chica de pelo azul Puros videos normales Bueno, ¿por qué siempre me encuentro Con videos homofóbicos? Y justo cuando voy a grabar este video Hay videos normales Pobre chaval O sea, el chaval se ve Que vio mi contenido Vio mi perfil de YouTube Vio muchos videos homofóbicos Pero justo cuando les dio El botón de grabar Desaparecieron Chicos, no Él no tiene la culpa Cuando les dio el botón de grabar Ya no estaban Pero le fundamos igual, eh No, no, no O sea, no os confundáis Que yo no los encuentro ahora mismo Para decir y enseñarlos públicamente No significa que no se merezca Que le banen Y le exterminen la humanidad, eh Voy a pasar a hacer este video, supongo Cambió su tipo de contenido Ah, no, mira, 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 mira ¡No se aprende! En el 2050 Mi hija de 12 años está embarazada Y mi hijo de 7 quiere un cambio de género Para mi vida Ah, ya, bueno Yo sí estoy en contra de... Del embarazo a corta edad De embarazo a la adolescencia O sea, el niño dice No encuentro vídeos homofóbicos ¡Ah, espera! Hay uno, hay uno aquí Un momento Pienso exactamente igual que él en este video Eres una persona homofóbica, entonces Si este vídeo es homofóbico Y tú compartes lo que dice este vídeo Eres homofóbico también Nos fundamos mutuamente ¿Cómo funciona esto, entonces? Pero... Oye, ¿cuántas veces ha dicho weón? Por favor, quiero que en el chat comentéis ¿Cuántas veces ha dicho weón? Me interesa saberlo Yo aproximadamente 150, te diría De momento, eh Un cambio de género para Navidad O no, no se puede cambiar de género Cuando quiera No tenéis que estar en Navidad Para cambiarte de género, idiota ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado, cuidado Cuidado con el niño Transformer Cuidado con el niño Transformer, eh O sea, no está de acuerdo En que una niña de 12 años Tenga un hijo Yo tampoco lo estaría Pero a ver Si el niño quiere para Navidad Un cambio de género ¿Quién coño eres tú para decirle que no? ¿Pero quién te crees que eres? Estás reprimiendo a la comunidad Eligitibikirin Irás a la cárcel, chico Irás a la... ¿Cómo te llamas? ¿Vas a ir a la cárcel? Barbaridades absolutas No, ahora en serio Esto es el claro adoctrinamiento Que está habiendo Creo que es de Chile este chaval Seguramente Que un p***o niño de 8 años te diga Que por qué un niño de 7 No se puede cambiar de género Y encima no ha dicho que Oye, que lo pida para Navidad ¿No? Ya como el típico regalo Pues te compran un Lego un poco grande ¿No? Pues para Navidad No, 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 no Ha dicho ¿Pero tú quién te crees? El cambio de género no se pide para Navidad El cambio de género se pide Cuando te sale de las pelotas Un martes por la mañana Te levantas Oye, mira Hoy un cambio de género me iría bien Mira lo que te digo Y tu padre Oye, de p***a madre, niño Te lo pago yo Ah, no, que lo paga el Estado Cuidado que lo pagan los impuestos Cuidado Cuidado que me están a mí quitando mi sueldo Para que tú te hagas transgénero Espérate un momento Vamos a ver lo que hay otra vez Un cambio de género para Navidad Uno no se puede cambiar de género cuando quiera No tenéis que estar en Navidad Para cambiarte de género, idiota Porque uno puede Es que, bueno Igual si tiene 7 años Capaz, es un estupié El niño no sabe Literalmente lo que digo en mi vídeo Capaz que es literalmente lo que he dicho en mi vídeo Pero bueno, Alan es muy curioso ¿Es muy curioso? Porque quería afunar porque me ardí caleta Se ardió, eh En su canal de videos largos Ya encontramos la evidencia de Uy, uy, cuidado Incógnito Incógnito Que ha cometido con Mira, caleta de videos con banderas LGBT Tres videos, hermano Esa, la serie Interminable esa serie Esa serie va a ser interminable ¿Por qué? Porque cada día se crean nuevas banderas Cada día hay 15 más Así que es una serie que nunca va a terminar De hecho, este vídeo probablemente tenga una bandera también La evidencia No, no, no La evidencia científica de que soy homófobo Es que me pongo De fondo Las banderas Vale, entonces directamente Puede ser la de tres Pero este pedazo de homófobo ¿Qué hace? No, 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 no Tiene una bandera al lado suyo Homófobo detectado, eh Evidencias con nuestro amigo Nutello El chileno que pesa 200 kilos Y va con grúa a la escuela Porque otra forma no creo Si tú decís tres videos sobre la comunidad LGBT No puedo Muy probablemente Diciendo cosas no buenas de la comunidad LGBT Porque en estos dos videos meses Me van a afunar con este video Y a fondo tiene la bandera de la comunidad LGBT Así que muy probablemente Sea un video insultando a la comunidad LGBT Pero no lo ha visto No insulto a la comunidad LGBT Literalmente no se ha leído ni la portada del libro Y ya está opinando del puto libro Vamos a ver, niño Me pongo al fondo de este Porque tiene algo de relación Pero yo no estoy No van ni de la comunidad LGBT Realmente Como decía Este video se llama Si eres lesbiana no entres a este video Vale Que bueno, supongo que será un video denigrante Supone Porque no lo ha visto Las criticas así no entran bien, eh Para criticar algo Tampoco es de ser un experto en la materia Pero mínimamente Entra en el video No me va a afunar este niño Por el video en cuestión Me va a afunar directamente por la miniatura Lo nunca he visto esto ya Tú vas por YouTube Ves la miniatura Funao Si lo merece No sé de qué va el video Pero funao Ya se está acabando el video De hecho ya se acabó Debería irte a otro video 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 ¿A cuál? ¡Mío! Sabe más de lo que pensáis, eh Sabe más de lo que pensáis, eh Iros a mis putos videos ¿Qué hacéis aquí? ¿No sé? Iros a más videos Eh... ¡Hé de comer! Adiós Adiós ¿Y por qué dije adiós De esa manera tan dramática? Me acaba el video ya, niño Siempre tengo problemas Pa' despedirme Eh, ya Eh, chao Idiota, tonto, feo, malo O sea, este chaval Literalmente en este video Ha dado más motivos Para que le funguen a él Que me funguen a mí Con 8 años Cada 5 segundos Soltaba unos 144 insultos Que para despedir el video Me ha soltado 10 Y yo, que literalmente No he hecho nada más que humor Y que encima no eran ni funables Esos videos que he enseñado Me tendría que ir funado No, yo no entiendo nada 8000 visitas No, no, este tío 3000 comentarios Yo le he puesto un comentario antes ¡Ojo que me ha dado like! Le he puesto un video Es que le he visto y he dicho Le tengo que poner un comentario A ver, me ha respondido él A la verga No, aquí ya, aquí ya vio Igual no se entero Que yo contenido literalmente Yo contenido con la gente Que me hace críticas Y ha dicho Hostia, igual Cuidado, no tengo que haberlo hecho Bueno, nada, chicos Caso de Enzo X 2010 2.0 Un poquito más floja que la de Enzo O sea, lo de Enzo Fue algo más mágico Si te digo la verdad No lo he visto muy preparado el video Me ha gustado el gameplay De hecho, me ha llegado incluso A gustar bastante el juego Y poco más Otro día me ha funado ¡Gracias por ver el video!